Salud con el doctor Manuel Lavariega. Las tres de la tarde con treinta minutos en el tiempo del centro del país después de toda esta vorágine ya informativa. Tenemos que dar pie a otro tema de información que estoy seguro le va a servir a usted que nos viene escuchando. Y como cada domingo le doy la más cordial bienvenida a mi tocayo, al doctor Manuel Lavariega Zarachaga, aquí en este espacio que es Zona de Noticias. ¿Cómo estás, tocayo, doctor? Tocayo, un gusto saludarte a ti, a todo el auditorio y también a todos en cabina. Te digo, tocayo, porque me preguntaba una alumna hace unos días, dice, oye, Zamacona, ¿cómo le puedo decir en una entrevista a un doctor o a un profesionista? Le dije, bueno, mira, la verdad es que yo siempre trato de por su profesión decirte, por ejemplo, doctor, ¿no? Pero yo sé, por ejemplo, que tú y yo nos llevamos muy bien, tocayo. Entonces, tengo la confianza, el público a lo mejor no lo sabe, pero para el público también automáticamente se vuelve de más confianza el yo hablarte de tú. Y eso es lo que le digo a mis alumnos. O sea, la verdad es que tienes que ver a quién entrevistas, si se da a pie, si no se da a pie, por la profesión. Y si te dice y si lo conoces, además, pues hablarle de tú. Entonces, ¿te puedo hablar de tú, tocayo? Por supuesto, hay que romper también ese estereotipo, ¿no? Exacto. De formalismos, finalmente todos somos iguales y a mí me da mucho gusto platicar con toda la gente. Así que para todos puedo ser el doctor Manuel o el doctor Lavariega o Manuel o como quieran. Finalmente, el punto es hacer interacción, ¿no? Muchísimas gracias, gracias, tocayo. Oye, el virus del papiloma humano es un tema interesantísimo. ¿Y cómo empezar a hablar y cómo abordarlo? Tú platícame. Es un gran tema porque es un virus que regularmente es asintomático y puede ser causante de situaciones muy complejas. Quiero decirte que es una de las principales causas de cáncer cervicouterino en las mujeres y también de cáncer en los hombres, cáncer genital. ¿Quién lo contagia? ¿Cómo se contagia? Platícanos un poquito de todo esto. Este es como la historia del huevo y la gallina. ¿Quién fue primero? Realmente cuando existe el diagnóstico de papiloma en una pareja, no hay que buscar quién contagió a quién, si él a ella o ella a él. Más bien lo que hay que buscar es atención médica porque justamente quiero comentarte, hay más de 100 virus relacionados o 100 genotipos del virus del papiloma, sí en diferentes especies, vamos a decirlo. Y obviamente pues no todos son cancerígenos, pero hay algunos de ellos que sí tienen riesgo de generar cáncer cervicouterino y estos están relacionados a los serotipos 16 y 18. Y hay otros que están relacionados con verrugas genitales, que es el 6 y el 11. Entonces de aquí estriba la importancia de hacer un estudio específico para ver qué tipo de papiloma tiene el paciente y sobre eso pues también identificar el riesgo que pudiera llegar a generar para cáncer, para verrugas o estar tranquilos y decir es un serotipo que no es de estos y bueno, podemos irnos más tranquilos. ¿Se cura o se trata? ¿Cómo definirlo? Se trata, esto es bien importante y esta es una gran pregunta, Tocayo, porque hay muchos pacientes que dicen, a mí ya me hicieron una criocirugía, muchas mujeres principalmente ya me hicieron una cirugía, ya fue con mi ginecóloga y ya me dijo que no tengo papiloma. Y en realidad el virus, lo que se trata es esa área, esa zona donde pues obviamente identificamos en el cuello del útero pues la presencia del virus, pero en realidad el virus sigue presente en la sangre. Sigue presente en la sangre. ¿Qué recomendaciones desde tu experiencia, doctor, le das a todos los que nos vienen escuchando? Esta pregunta es importantísima, Tocayo, porque fíjate, muchas veces decimos es que yo uso condón y no, ya con esto no me contagio. En realidad esto puede generarse aún con condón, porque recuerden que pues el virus está en las secreciones genitales, entonces pueden aparecer verrugas inclusive en el pubis o inclusive en el escroto o en la base del pene en los hombres o en los labios mayores en las mujeres. Entonces por eso es importantísimo pues que estemos pendientes de disminuir estas prácticas sexuales de riesgo, de tener pues vamos a decirlo, todos estos cuidados para poder entender y saber pues que el sexo pues debe de practicarse con responsabilidad para evitar transmisiones de enfermedades de transmisión sexual. Siempre es importantísima la prevención, entonces, y ahora además ya hay condones que por ejemplo, este, el látex era de repente un, como te diré, una barrera, ¿no? Pero ahora ya hay condones hasta sin látex, entonces ya no hay pretexto y hay que cuidarnos, doctor. Sí, también sabes que ha revolucionado muchísimo esta situación de riesgo, la vacunación. Hoy tenemos una vacuna disponible y es por eso importantísima que rompamos estos mitos y estos tabús que tenemos y vacunemos a nuestras niñas y niños también y a las personas obviamente que tienen esta situación de riesgo. En las escuelas se vacunan a las niñas a partir de los 12 años en sexto de primaria. Entonces permitir la vacuna para las niñas, buscar la vacuna para los niños, porque finalmente pues ahí es donde rompemos esta cadena de transmisión. Correcto. Oye, este, doctor, ¿tus redes sociales para que la gente que nos viene escuchando te contacte, te escriba, etcétera? Sí, muchas gracias, Tocayo, porque esto es un tema inmenso, entonces si tienen más dudas o tienen alguna otra pregunta con todo gusto, pueden encontrar como DR, Lavariega, Saráchaga, en todas las redes sociales, y ahí pues como cada semana lo comentamos, con todo gusto les respondemos todas sus inquietudes. Oye, te mando un abrazo enorme y nos escuchamos dentro de ocho días. Con todo gusto, un fuerte abrazo, Tocayo, un abrazo también para todos en cabina y que tengan un excelente tarde todos los que nos escuchan. Gracias, es el doctor Manuel Lavariega Saráchaga. Además, déjeme presumir, uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial. Nada más y nada menos. 3 con 36, Melisa Moreno. 2 con 36, Melisa Moreno. Gracias.